Bueno, bueno, ya aquí al final del programa. En esta esquina, Julieta Tejada. Sí, bueno, no simplemente decir con relación al tema obligado y además ya en estos pequeños pocos minutos que tenemos, que lo que toca ahora a esos jueces seleccionados por el Consejo Nacional de la Magistratura es actuar con apego irrestricto a la Constitución, a las leyes, para los que están ahí. Ya ahora de lo que se trata es de que toda esa, digamos que esa confianza depositada en ellos, sobre todo en el magistrado Napoleón Esteves Lavandier, que a decir de muchos colegas juristas que sí conocen desde hace mucho su trayectoria y que tienen la calidad para ponderar sus competencias, pues que no lo deje quedar mal, que no lo deje quedar mal. El propio presidente saliente, el magistrado Milton Ray Guevara, pues ha saludado su elección, ha reconocido sus méritos jurídicos que tiene el magistrado Napoleón Esteves Lavandier y más allá, porque si hay alguna crítica que ha surgido de este proceso, no es precisamente sobre el perfil, ni poniendo en cuestionamiento los méritos jurídicos que lo tiene, ni sus competencias, sino, bueno, partiendo de lo que el propio presidente de la República, que también es el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, había dicho en múltiples y en reiteradas ocasiones de que, verdad, pues iba a tratar su gestión, pues no se iba a ver nunca, digamos que, pues, afectadas, afectadas por ningún tipo de interés particular de llevar allí personas o con algún tipo de vinculación política. El magistrado Napoleón Esteves Lavandier tiene, parece que, relaciones personales, de trabajo, no sé, profesionales, con el presidente de la República y con algunos funcionarios importantes y de primer nivel de la actual gestión. Pero eso, señores, miren, tampoco les resta los méritos que tiene para estar ahí, para estar ahí. El mejor ejemplo es el magistrado Milton Ray Guevara. Ahora de lo que se trata es de que actúen a nivel de las circunstancias, a nivel del tribunal que le está entregando, del órgano que le está entregando el magistrado Milton Ray Guevara. Ahora de lo que se trata es de preservar la institucionalidad, de preservar ese órgano, como hasta este momento lo han hecho los jueces que le han antecedido, que hay, y por supuesto, pues, el presidente excelente Milton Ray Guevara. De eso es que se trata ahora. Ya están seleccionados. Esos son los cinco jueces. Le van a gustar a algunos, no le va a gustar a otros, habrán algunos que... Pero esos son ya, ya esos son. Entonces, los que no están de acuerdo ya tienen que mirar para otro lado. Y los propios jueces que han sido seleccionados también tienen que empezar desde ahora. Su trabajo empieza ahora. Su responsabilidad y compromiso con la historia y con el país empieza ahora. Ahora, no importa cómo llegaron ahí, no importa cómo llegaron ahí. Lo importante es el camino que van a transitar ahora, las huellas que van a dejar ahí. Y sobre todo, sobre todo, la preservación de ese órgano constitucional que es, valga la redundancia, el tribunal constitucional. Preservarlo, preservar su institucionalidad, preservar el accionar de cada uno de ellos en función de lo que manda la ley. Lo que manda la ley, garantizar las leyes y los derechos fundamentales de los ciudadanos y hacerlos cumplir. Eso es lo que tienen que hacer. Esa es su misión a partir de ahora. Y no inventar, no inventar. El magistrado Milton Ray Guevara hizo algunos pronunciamientos ya en la recta final de su gestión. Y cuando se estaba incluso ya en el proceso de selección de esos jueces. Él mandó algunos mensajes que es importante que ahora los seleccionados, pues, lo analicen. Lo analicen y sus pasos, sus decisiones estén, pues, digamos que de alguna manera lo tomen en cuenta cuando vayan a tomar decisiones que puedan afectar ese órgano. Nosotros tenemos como país el gran privilegio de contar con un tribunal constitucional relativamente nuevo, relativamente nuevo. Y que ha, pues, ha marcado la diferencia. Que se ha logrado posicionar. Que ha logrado tener el reconocimiento no solo del país, de la clase jurídica, sino también de otros países de América Latina y de la región. Entonces, de eso es que se trata ahora. Esa es la gran responsabilidad, el gran compromiso que tienen estos nuevos jueces. De seguir trillando ese camino que inició y que logró consolidar el magistrado Milton Ray Guevara con su liderazgo. Que es donde se radica, yo pienso, el mayor desafío de los funcionarios públicos que tienen a su cargo presidir órganos colegiados. El liderazgo. Lograr ese liderazgo basado en el respeto de los otros miembros. Eso en la legitimación o legitimidad de sus acciones. Ahí es que radica todo. Sin liderazgo no se puede lograr lo que se ha logrado hasta ahora en el constitucional. Ojalá que el magistrado Napoleón Esteves Lavandier pueda hacerlo como se ha hecho hasta ahora y que pueda seguir fortaleciendo ese órgano. Y que muchas de las cosas, tareas pendientes que están ahí, pues la puedan sacar a flote. Y nosotros dentro de nueve años, pues podamos sentirnos tan satisfechos como nación de haberlo tenido ahí al frente como nos sentimos hoy de haber tenido a Milton Ray Guevara. ¡Gracias!